En más de 30 sesiones, trabajaron en jornadas, presidente, que superaban las 4 o 6 horas en estudiar cada uno de los capítulos que después le presentaron al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y a la opinión pública. El Gobierno ha recibido con beneplácito el informe de la Comisión. Este informe, como dije antes, se compone de 10 capítulos. Estos 10 capítulos fueron estructurados de una forma bastante pedagógica para que la ciudadanía en general se aproxime a unos temas que en general son muy complejos. Cada uno de los capítulos, estimados senadores, comprende un diagnóstico y a renglón seguido se prepararon y se comparten unas recomendaciones muy puntuales en las que el Gobierno ha estado trabajando desde que conocimos el documento. En muchos de los casos no con el objetivo de promover reformas inmediatas, sino de transmitir esta información al Gobierno que gane las elecciones en los próximos días para que el Estado colombiano continúe la creación de institucionalidad y podamos mejorar un poco el tema del gasto y la inversión pública. Sobre los temas transversales que la Comisión estudió, yo quiero destacar el tema del proceso presupuestal. Ahí ellos, como lo mencionaba el doctor Villar, estudiaron las limitaciones institucionales y las limitaciones de gestión que son importantes en el proceso presupuestal. Se plantearon unas 10 o 12 recomendaciones que pueden ser estudiadas tanto en la presentación que el doctor Villar hizo o si no en el libro. El segundo tema era el tema del empleo público. Ahí yo creo que los mensajes son muy importantes. El tema del empleo público parte desde una construcción institucional que es desorganizada y que merece un estudio para una posterior reforma. El sistema de compras y contratación públicas, en donde el informe de la Comisión reconoce los avances que se han hecho en los últimos años en temas de transparencia y publicación de la compra de bienes públicos, así como los sistemas de compras de bienes públicos que se han ido montando a través del tiempo. Con respecto al tema de los litigios del Estado, senador Araujo, usted hace una anotación que a mí me parece que es muy importante. Es necesario buscar ahorros públicos en el tema de los litigios contra el Estado. Este gobierno, como usted bien sabe, ha liderado el tema a través de la creación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Su propuesta sobre honrar estos compromisos a través de deuda pública sí necesita una modificación legal. Nosotros necesitaríamos una autorización del tipo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, por ejemplo, o del tipo de Ley 31 del Banco de la República, en el cual el gobierno paga o tiene erogaciones que en cualquier otro sentido serían fiscales a través de un mecanismo cuasi fiscal, o sea, por debajo de la línea, o sea, con el uso de títulos de deuda pública. Este es un mecanismo, doctora Araujo, que pese a que parece práctico y suena razonable desde el punto de vista financiero, tal bien es complejo, señor presidente, desde el punto de vista de la transparencia de las estadísticas de finanzas públicas, porque finalmente las erogaciones de litigios contra el Estado son gasto público y deberían contabilizarse por encima de la línea en la medida en que crean y generan déficit fiscal. En la medida en que institucionalmente nosotros llevemos erogaciones por debajo de la línea a pagarse con deuda directamente, estamos escondiendo, de cierta forma, un déficit fiscal que para todas las luces debería ser un poco más transparente. Entonces, pese a que su propuesta es totalmente lógica y astuta desde el punto de vista financiero, desde el costo que asume la Nación, es importante analizarlo desde el punto de vista de la transparencia de las estadísticas de cuentas fiscales. Sobre los temas sectoriales, señor presidente, el documento que nos presenta la Comisión tiene unas recomendaciones muy importantes desde el tema del gasto público en salud. El gasto público en salud es uno de esos temas en los cuales se ha creado institucionalidad. Colombia, desde los últimos 20 años, yo diría, ha ido transformando el sistema de salud en un sistema no solamente viable desde el punto de vista fiscal, sino comprensivo, en donde la cobertura, en donde la calidad, pues son los agentes primordiales. Aquí los mensajes de la Emisión del Gasto Público yo creo que deben ser escuchadas. Con respecto al régimen de pensiones y el apoyo económico a la vejez, la Comisión del Gasto Público nos presenta a nosotros las dos alternativas tal vez más desarrolladas que tenemos a la mano para el análisis de una próxima reforma al sistema pensional. Simplemente aclarar que en la actualidad no hay un proyecto de ley de reforma pensional. El gobierno colombiano es consciente de que es uno de los pendientes que quedaron en nuestra agenda legislativa, en la agenda legislativa que el gobierno hubiera querido proponer y que quedarán, por supuesto, para el próximo gobierno. Al igual que lo mencionado en el tema de salud, la Comisión del Gasto Público le dedica un capítulo a la educación y al gasto de subsidios a personas, hogares, empresas y productores. En este caso, yo creo que es muy importante, a la luz del debate de la ley de subsidios, entender la perspectiva que transmite la Comisión del Gasto Público entre las transferencias del gobierno hacia las personas o de las entidades privadas hacia las personas, transferencias, y los subsidios del gobierno hacia las empresas. Técnicamente, económicamente, subsidios se reconoce como aquel aporte que hace un gobierno o una institución a las empresas para mejorar sus condiciones de competitividad. Mientras que son las transferencias las que mal se llaman subsidios en Colombia y que están siendo fruto del análisis del legislativo con la ley de subsidios, que son aquellas transferencias desde el gobierno hacia las personas naturales. Por último, el capítulo de gasto de defensa y seguridad es un capítulo muy interesante en el que se toca el tema, señor Abedujo, del posconflicto y de las necesidades de hacer una transición del gasto de defensa y seguridad hacia áreas diferentes a las que se venían privilegiando en el pasado. Entonces, repito, el gobierno ya, por supuesto, está analizando en sus diferentes ministerios los diferentes capítulos de las recomendaciones de la Comisión de Gasto Público, el trabajo como mencionaba el comisionado Orión González es tal vez uno de los trabajos que más datos contiene, que más análisis cuantitativos contiene y en esa medida creo que va a ser de total utilidad para las empresas legislativas que tengamos en el futuro. Presidente, yo no quiero extenderme más, le agradezco mucho el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias.